La presentación de este libro monomerital de Julio Martínez Calzón y yo solamente tengo que dar la bienvenida y presentarles brevemente a los ponentes. Junto al autor del libro está Fernando Villavente que va a ejercer como moderador en el acto y va a controlar a los demás asistentes, el profesor Francisco Carlos Arrayer, el profesor Antonio Bonet y el arquitecto Juan Navarro Aguario. Yo solo quiero decir que también he leído el libro, que no voy a estar en el debate, en el coloquio sobre la presentación. Julio Martínez Calzón es conocido como un doctor ingeniero de caminos eminente, pero pertenece a esa tradición de ingenieros humanistas que no sé si persiste todavía. Si es tan numerosa por lo menos como lo fue en otro tiempo y que ha sido un gran apasionado del arte, y en particular el arte del siglo XIX durante mucho tiempo. Y yo la enciclopedia, la pintura de siglo XIX la he visto como una enciclopedia sinóptica, como una fantástica compilación de autores que conocemos muy bien y de autores que casi nadie conoce o que han sido olvidados pero que fueron muy importantes de su tiempo, y además hecha con una sintonía con el nuevo lenguaje de los nuevos medios, que es menos texto que imagen, es una presentación gráfica que es muy fácil de entender a primera vista, pero detrás de la cual hay una gran ilusión. Entonces les dejo ya, es para nosotros, para el museo por supuesto, es un enorme honor, y un placer tener aquí esta presentación, y les dejo ya con Fernando Villaguerde, que va a moderar la arte. Gracias. Buenas tardes. Como dice Guillermo, estoy aquí en representación de la editorial Villaguerde Editores, que ha publicado el libro. Lo de Editores no es plural, maestático, es que antes trabajaba conmigo mi hija Ángela, que está por ahí entre ustedes, y que ahora trabaja en Thyssen Editores, con lo que va a hacer lo ganando, o sea, es que trabaja en esta casa. Me corresponde dar las gracias, en primer lugar, al museo que nos acoge, a subdirector artístico, Guillermo Solana, y a Andicia Barrihuete y José María Huequechueco Echea, que han organizado la organización de este año. A continuación a nuestros ilustres invitados, que ya que se ha presentado Guillermo, y casi todos ustedes, por no decir todos, que ya conocían. A Juan Miguel Hernández León, amigo común, que tuvo la buena idea, la feliz idea, de ponernos en contacto al autor y a mí. A todos ustedes, por supuesto, por su asistencia, el casi lleno total de la sala dice mucho de la personalidad y de la bonomía de Julio Martínez Cárcel. Y, por último, quiero dar las gracias a, además, de la bonomía de Julio Martínez Cárcel, me parece. No voy a hablar yo del contenido del libro, porque hay voces mucho más autorizadas que la mía, o sea, que no somos varios, si les parece, empezamos. Francisco Carlos Eroyer, por favor. Bueno, bien, ¿se me oye? Bueno, pues buenas tardes. Evidentemente, me sumo a los agradecimientos, a todos ustedes que están aquí, a los servicios para acogernos. En fin, estoy también muy feliz y agradecido por haber participado, no me ha molestado en este proyecto. Y lo que quiero decir al respecto, un poco al hilo de lo que ya ha sufrido, diríamos que hablar en esta presentación, que efectivamente conviene, primero, fijarse en la personalidad de su autor, incluso hacer alguna mínima reflexión sobre lo que, por lo menos, ha significado hasta ahora la ingeniería, la ingeniería, la ingeniería, concretamente de Cabinos, que era la antigua ingeniería civil. No lo quiero decir que la palabra ingeniero, que es ingenio, que es una palabra de una realidad muy cláusica, muy importante, que significa un poco, dentro de las posibles interpretaciones, aparte de la que en castellano, que es una realidad ingeniosa, es alguien que tiene capacidad natural, no hay inversión, pero que, en cierta manera, por la palabra ingenio, que es el griego, significa una actividad creativa, que es lo que permite, en un momento determinado, que algo llegue a desarrollarse. En ese sentido, bueno, con la ingeniería, ha acompañado a toda la historia del hombre, desde que tenemos memorias, pero, ciertamente, cuando se fragua, es el mundo clásico, los romanos han pasado a la historia, precisamente, de ser grandes ingenieros, en relación con, superfacente, los estadounidenses, los griegos, pero que, en la modernidad, en la época moderna, pues ya encontramos, como, lo que hoy llamamos, una profesión técnica, sin embargo, estaba en el corazón, de la capacidad creadora, de lo que es moderna. Hay algunos ejemplos, el ejemplo, de Leonardo da Vinci, me impresiona, cuando escribió esa carta, ofreciendo sus servicios, a un único esforza, en el que, relataba, todas sus capacidades, y, desde lo que podía ordenar, en lo que quería ir, iba diciendo, numerando, hasta diez, como, diez mandamientos, sus capacidades. Lo asoporoso, es que, de las cosas que le ofrecía, como servicios creativos, a un único esforza, a Leonardo da Vinci, nueve, de las diez, era ingeniería, pintar y cilí, y, en la décima, concluía, y, cien días más, pues, puedo construir cualquier tipo de edificio, civil o religioso, puedo hacer esculturas, como el mejor, y, y, y pintar, pues, cualquiera se aprema de esa vida, ¿no? Esforza, de la vida, hay ese ejemplo, muchos, en el cual, no solamente lo cito, como la autoridad del rato, sino porque indica, hasta qué punto, eso que después ha ido especializando, en el tiempo, entraba en el, digamos, en el ADN, en la creatividad, en la creatividad, en la creatividad, en la creatividad del Renacimiento, lo conocemos en un ejemplo, en el clásico, simplemente, con una anécdota, pero con una anécdota significativa, en el famoso sitio de Breda, en el que, después de la fecha, a los 30 años, se ha ido a volver a las autoridades, entre España, y las provincias, realmente, desde el norte, de los Países Bajos, empezó con una victoria, de losa, la famosa rendición de Breda, que el capitán, en general de esas tropas, del Ministerio Español, era un perrobes, un banquero, un militar, un banquero, porque además, se pagaba las tropas, era un hombre subespínola, la mayor parte de las tropas, no eran españolas, sin embargo, el motivo, del rendimiento de la plaza, de Breda, fue por lo que hicieron, los ingenieros españoles, porque, realizaron, un tan soberano, e ingenioso, a sério, que, prácticamente, la plaza se tuvo que retirar, a pesar de que era una plaza, que era una plaza, que era una plaza, que era una plaza del norte, y tal, como lo estuvo, y no, tal, hizo Belázquez, el famoso cuadro de las danzas, pero, es muy curioso, que muchas veces, hablan de los territorios españoles, y no se habla, por ejemplo, del ingenio de los territorios españoles, que fueron decisivos, en esa historia. Sin meterme, en más Honduras, respecto a esa profesión, que tuvo, todo, herálicamente, todos, los títulos, ¿no?, para constituirse, en una de las, grandes, cauces de creación, en el mundo moderno, es evidente, que después de la revolución industrial, la profesión de ingenieros, se convirtió en algo absolutamente imprescindible, ¿no?, en la, digamos, incluso, perfectamente, la ingeniería de Caminos, Carles y Puertos, en la, élite, de la ingeniería, y, por tanto, también, de toda la tecnología conceptual. Es verdad que, en el mundo actual, hay una cierta prevención con respecto a lo elitista. Sin embargo, yo, si me permiten, tuve que decirles una reflexión, que no es mía, sino de un poeta, alrededor de Léz, al final del siglo XIX, en el que, un poema, aclaraba esta cuestión, diciendo, no es verdad, que una élite se la toque, porque pocos tontos, no te la hacen una élite. Y yo creo que, es algo que le digo a recordar, muchas veces, cuando se habla del elitismo, de una manera despertiva. Bien, pues, esa élite, que, en cierta manera, no solo, es decisiva, desperta la revolución industrial, porque tiene que inventarse el mundo, en el que nosotros estamos habitando. Es una invención, además, que tiene una fuerza especial, porque, en cierta manera, es una invención estructural. Lo que hace la ingeniería civil, a partir del siglo XVIII, es, no solamente, aportar elementos prácticos, que ha cambiado en este mundo, sino que inventar los tipos. En ese sentido, voy a hacer un recordatorio, un muy breve, de esos ingenieros humanistas, que decía, que el día no es muy bien, que quizá hoy están desapareciendo, pero a las que pertenece, claramente, Lugo Martínez Calzón, que, incluso, el modesto y muy conflictivo proceso de modernización de nuestro país, los que, sin duda, relucen por un esplendor que, en un momento determinado, o pacaral, los políticos y otras personajes, tan mejor, son muy interesantes, pero que tienen una contribución cooperativa, y mucho menos, son los ingenieros. Basta con, es decir, la diversidad de nombres, como el Tancur, que establece, la red de Ferrocarril, que es la búsqueda realista, como y el de Fosso Certá, que no solamente hace, el Sánchez de Barcelona, sino que hace, el libro más importante, del marismo, que jamás, el libro de Esquilismo, la teoría general de la organización. El libro de Esquilismo, y el de Fosso Cervéu, que es el que hace el primero ordenador, el conde de Guadalorce, que hizo un plan hidráulico para España de presas en los años 20, que todavía no se ha cumplido, Torroja, etc. Todas esas serie de aportaciones, el desanche de las ciudades, el urbanismo, aparte de muchas elementos, no quitó que esta élite fuera durante un gran tiempo que llegó hasta la época de la tierra, sin duda y espero que no haya quedado marchita ese espíritu de cierta manera no eran simplemente especialistas técnicos que tenían un sentido pragmático sino que realmente conservaron ese hálito identificado al principio de Leonardo de inventar un mundo de configurar un mundo y la cooperación del mundo nunca puede ser reducida a una serie de útiles por muy extraordinarios que puedan ser es muy importante que esa capacidad que tuvo la ingeniería civil la ingeniería de caminos por excelencia no se pierda no se pierda porque que no puede nunca sobrevivir un espíritu creativo cuando se agosta de alguna manera funcionarial y si de repente se comprime se revertusa su visión es maravilloso y ya tenéis un poco esta introducción la vuelvo con esa habitación es maravilloso es maravilloso que estas iniciativas que como aquel ha tenido en este caso dentro de las múltiples instituciones intelectuales que conocemos desde hace años pero lo sabemos es eso que se ha dedicado a una labor que se ha dedicado a una labor que se ha dedicado desde un punto de vista además que hoy cada vez más extraño desde ese punto de vista del que hace por el arte del amante Marx habla mucho del mecenazgo no es que me parezca mal el mecenazgo se habla mucho del coleccionismo tampoco me parece mal el coleccionismo pero yo creo que el coleccionismo y el mecenazgo si no hay verdadero amor pues en cierta manera se convierte en algo que puede aportar su beneficio y claro un ejemplo de amor es el ejemplo de Julio Martínez Calzo que ha dedicado una gran parte de su vida inspirado por ahí está dedicado el libro fuera de su suero Santiago Borral que yo tuve también el privilegio de conocer era un gran coleccionista de arte una coleccionista del siglo XIX entonces inmediatamente eso lo asimiló desde su juventud y lo ha devuelto con una formidable obra que tiene por una parte toda esa parte erótica de desinterés de aprecio por el arte pero también tiene como dice en su título la visión estético-conceptual tiene también un poco esa voluntad de organización de orden que también le propete tanto a un ingeniero de manera que la obra yo no quiero descontarlo todo porque tiene que hablar por los demás también pero es una formidable aportación es muy interesante además la aportación porque la pintura del XIX es un siglo muy interesante todavía bastante desconocido desde el punto de vista histórico desde el punto de vista de historia del arte porque ya está sometido al estrés de ese cuello de botella que es el cuello de botella comercial del mercado entonces toda esa historia de que sólo cabe un trozo muy limitado de lo real de lo visible de manera que al principio del siglo XIX lo único toleradamente visible era el arroco recto después simplemente lo vanguardista cuando realmente la separación de ambos elementos aparte de que es muy artificial es muy contraproducente para entender la riqueza en el momento histórico estamos yo lo contaba en el micrólogo en el libro cuando yo estudiaba en la facultad de filosofía y letras la especialidad la primera de la historia de arte el siglo XIX era realmente había una estructura se daba el siglo XIX y el siglo XX por supuesto se daba a la del XX se daba a la del XIX y no se daba a la del XIX y el siglo XIX y el siglo XIX está en este momento en la fase de reinvención porque un poco después de esos espacios a favor de la tradición a favor de la vanguardia simétricamente reductores internacionales hoy se está intentando reconstruir la historia de la historia hace falta lo que ha hecho Pío Martín del Canzón es decir un poco abrir un cauce de información que no solamente es visual sino que además es programático porque esta es una obra que no todas las personas no tiene un fin pero que en estos dos tomos se coge enteramente toda la producción de la pintura vamos a llamarla así occidental porque evidentemente aunque están divididas por tonos los dos tomos una parte es de Europa occidental luego después se coge la Europa occidental y central se coge en particular Estados Unidos es decir que de cierta manera todo ese gran complot es cogido pero es cogido de una forma que no ha sido cogido nunca es decir es un poco recuperando todo lo borrado todo lo olvidado quiero decir que igualmente ese material va a tener un rendimiento y un interés histórico durante los próximos siglos pero va a tener también un interés antropológico formidario porque bueno hay un dato en la red se ha llegado a copiar la estremecedora cantidad de más de 100.000 imágenes pero incluso en esta publicación hay realmente una cantidad porque yo estoy totalmente de acuerdo que junto a figuras más o menos conocidas selectivamente representadas hay una cantidad extraordinaria de artistas que no hemos tenido ninguna oportunidad en absoluto de conocer pues claro cuando se mete ya a un lugar dentro de por ejemplo la bloca oriental etcétera que no ha tenido hasta el norte loca no ha tenido ningún predicamento ninguna preyección pública ningún mercado ninguna posibilidad pues claro no se encuentra con artistas muy interesantes de los que no tenía ni siquiera la menor noticia en ese sentido yo creo que desde el punto de ese artismo y también desde el punto de ese artopológico porque claro la cantidad de artistas y la cantidad de situaciones que aborda teniendo en cuenta que una de las cosas que hace el siglo el arte del siglo XIX es la crónica del mundo contemporáneo que es lo que significa lo moderno entonces realmente es un material que yo creo que va a tener un interés como digo incluyendo el arte antropológico y bueno pues esto es como fantástico que se haya producido que se haya producido en España que se haya producido en un cultural que se haya producido en español que tiene una obra que también ha pasado esto de la ingeniería porque es muy importante en cuanto a la serie de puentes y de otras muchas cosas de estructuras que le han realizado su vida pero que en realidad ha hecho esta contribución absolutamente formidable a conocimiento con una vista en el futuro que han estado en el futuro porque también esto es una obra abierta no solamente porque está abierta para que ella pueda continuar sino que nos abre el cárcel para que nosotros también la pueda continuar así que estoy muy feliz de estar aquí de haber participado en esta obra y quiero una vez más en tu tipo felicitarme y tal y la mente de a su doctor y su mejor para todos nosotros muchas gracias muchas gracias aparte de el profesor Carlos Agallero que ha escrito un prólogo como ven en la portada del libro Antonio Manetti y Juan Navarro también presentan el libro con unos textos un poco más breves pero no menos enjuntiosos don Antonio por favor muchísimas gracias bueno en primer lugar querido Julio y nos abuelo por el magnífico libro que has hecho por el gran compendium y la compendia como se acaba de decir aquí claro yo también tengo que comentar por decir que tú eres ingeniero y que a vosotros nuestro libro del arte como ingeniero escriba dos volúmenes tan tensos tan llenos de cosas tan oportunos y tan sustanciosos y tan la visión y el concepto de la pintura de Cinec y Bebet pues nos asombra y lo fácil que tengamos admiración por esos dos volúmenes Julio es además de ingeniero y un gran ingeniero y la importancia nos ha señalado muy bien Carlos Arrayer de los ingenieros del siglo XVII y además ingenieros del siglo XVII que eran todos humanistas y que tenían no solo el sentido creador en las formas que hacían de ingeniería sino que eran hombres muy cultos y hubo muchos que intervinieron en la vida cultural española en la estética la arqueología en la historia en la historia económica bueno en los ingenieros del siglo XIX y con todos los ingenieros españoles fue una élite importantísima y Julio es heredero de ese espíritu hay ahora muchas fotos de ingenieros todavía hay algunos muy humanistas pero tan humanistas como tú que eres pureta que eres filósofo que te interesas por miles de cosas que pues eso es raro y además es de admiración ¿qué es lo que le puede interesar a Julio a escribir? No son sobre tantos artistas artistas muchos muy conocidos pero otros totalmente desconocidos o olvidados y escribir intentando ver por qué hacen esa obra y en qué consiste esa obra y el contenido la forma el sentido no sólo por pictórico sino también simbólico lo que esa obra representa dentro de la historia de la cultura el siglo XIX es un siglo apasionante a nosotros sobre todo a nuestra generación les hablaban del siglo XIX fatal en mi época el franquismo decía que el siglo XIX había que borrarlo de la historia de España etcétera 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 no voy a intervir eso el siglo XIX fue un siglo del que vivimos todavía muchas cosas y las que heredamos y que cuando tenemos conceptos de ellas intentamos comprender el mundo aún estamos dentro de la filosofía la manera de pensar de ser siglo XIX el siglo XIX que claro era fruto de la revolución industrial por un lado y de la revolución política ese siglo XIX que era optimista mucho más optimista que somos ahora ahora incluso somos muy pesimistas respecto al provenir del mundo del universo y de todo y de la política pero en el siglo XIX las revoluciones se creían que iban a cambiar el mundo la economía iba también a ser los pueblos iban ya a ser probablemente todos en armonía el sueño de la arte perpetua pero lograda precisamente por los ingenieros como el San Simón y todo esto que hablaban de cómo iba a cambiar los aspectos cotidianos y las comunicaciones y además el siglo XIX va a descubrir miles de cosas y se va a comunicar todo el mundo y va claro después tendrán sus cosas que son las sombras del siglo XIX claro esa globalización se acaba convirtiendo en imperialismo y que no fue tan malo pero bueno o sea de canales como el de Suez como el de Pacamán en fin la torre es al final el símbolo de todo ese siglo XIX yo creo que a un ingeniero del siglo XX un ingeniero que en un país como somos España que tenemos que recuperar lo que no hicimos en el siglo XIX aunque hicimos mucho porque la época es la segunda y de los moderados y el papel de los ingenieros con el agua con el el hacer las carreteras etcétera etcétera los puentes no vamos a hacer nada aquí pero tenemos que lembrar mucho de ese siglo XIX yo lo que ya hablando de ese interés que creo que nace en julio un hombre formado en el XIX porque para ser ingeniero hay que la construcción que habrá que cambiar que haya se haya interesado por las imágenes por las imágenes porque al final Filostrato dice que el hombre haga las imágenes porque las imágenes dicen mucho más que otras cosas y es precisamente un hombre que va a la pintura por lo que tiene de imagen imagen que claro se le dice y bebé empieza la historia de adelante y empieza con Witzelman empieza con el fascistismo pero pasa con el fascistismo intenta captar lo del pasado los nazarenos los perrafaelitas el siglo XIX va a inventar el realismo y el realismo político que se ocurreva hasta serreo de tirar la columna la en donde de París el el siglo XIX está lleno de todos los aspectos de la vida colectiva de la vida social de la transformación de los pueblos la transformación del paisaje, generalmente por el tren que recorre y el hombre va dentro y ve el mundo ya de otra manera, el tren que además da camarilla, llega a ser para pintores un tema. El siglo XIX que Toffer, el dibujante de los cómics de principios del siglo XIX que son cómics ya completamente modernos, además pedagogo, pues esos cómics son la ciudad, las nuevas clases sociales, las clases como el proletariado o las clases que se quedan en otro nivel, el retrato de todo ello, Don Vie, etc., etc., podemos ver cómo ese siglo XIX es como ese dibujo de la casa en la que hay en la parte de abajo los porteros, después en el primer piso los aristócratas, después los burgueses, después los ya funcionarios pequeños y arriba el bohemio artista y mientras tanto hay un ratón que va por las cantarillas y también hay unos ladrones que entran y están robando la casa. O sea que todo este mundo narrativo, yo creo que este es muy narrativo. lo que te ha interesado aquí es dilucidado y verde, por qué hace que esto, por qué mire o cómo se comportan los artistas o lo que ven o lo que ven o lo que veían en el siglo XIX. Es muy importante lo que se ve, lo que se ve, el ojo, que además encaña las apariencias, etc., etc., etc. Y todos los descubrimientos, no solo materiales y sociales, sino también los sexuales, por ejemplo. La droga, que a la época del simbolismo, de todo eso, está reflejada. Ahí en la pintura del siglo XIX está todo el mundo moderno. Están los brevos ricos, están los aristócratas ya completamente desfasados, están los jovenetarios con su esfuerzo y los aires que están en contra y que están a favor. El libro es un siglo en el que todo está retratado, transformado, en el que todo… y eso se refleja en la pintura. El libro trata de la pintura occidental, claro. Es que todo lo que pasa en la historia importante del siglo XIX es occidental. Es el gran momento de Occidente, uno de los grandes momentos de Occidente. Occidente tuvo momentos como el románico, como el nacimiento más el barroco en el siglo XIX. También tuvo la ilustración, pero la ilustración es más en la minoría. Las grandes transformaciones globales son románico, barroco, siglo XIX. Esas transformaciones… Entonces, los frólogos… Y decir Paco Calvo, porque Paco, tú hablas de la menta…